Los objetivos son, digamos, lo de siempre, luchando por el sector, donde siempre somos perjudicados por toda esta área, no sea del gobierno, el gobierno nacional, provincial, donde nosotros, digamos, cada vez que estamos en la calle, siempre somos controlados, no así los agencieros que tienen más arriba de 100, 200 licencias, donde prácticamente son ricos, a costillas del sector taxista, donde los romanos viajan en la calle, pero no es culpa de los muchachos que están en la calle, es culpa del agenciero, que manda todos los coches a la calle a trabajar. Entonces nosotros estamos oponiéndonos a todo esto, y sobre todo, ya que la FIS salió a apretar al sector, porque esto en realidad es una lucha para todo el sector, nos llegó unas cartas de intimación de 5 días en blanquear nuestros choferes, los que tengan choferes, digamos, y también como la parte, digamos, de tributaria. ¿Qué diferencia hay entre un taxista y un agenciero, un remisero? A mi mal, nosotros tenemos, por este gobierno, que no nos dejan tener más de una licencia, porque en todas las provincias tienen más de una y son prácticamente empresarios ellos, los taxistas, compañeros de los maestros de la provincia, acá no, acá no tienen con una sola, por supuesto, vivimos al límite, ¿no? Que se te funde el motor, o el chofer esté enfermo, o vos mismo podés tener un problema de salud. El agenciero maneja arriba de las 100, 200 licencias, donde cobran una diaria de 100 pesos, un contrato de anuales, que ahora lo dicen que lo están haciendo en 6 meses, de 12.000 pesos, donde la FIS, ni el gobierno provincial, ni el gobierno de la ciudad, hacen nada contra esta agencia, ¿no? Donde ustedes verán, hay agencias como una que está acá en la... Entre Cerritos, que está habilitada en una estación de servicio abandonada, es una vergüenza esto. Entonces, estamos viendo que todos los puntos que tiene... que tiene que regular la EMT, digamos, no lo hace cumplir. La municipalidad habilita cada negocio, que tienen un puño y puede explotar, ¿no? ¿Y qué tipo de controles se va a solicitar a la FIS? Por supuesto, nosotros pedimos el acompañamiento de la FIS, que vaya en cada agencia y empiecen a hacer todo lo que se ha hecho en Buenos Aires, porque tenemos nosotros una ley nacional que bajamos de Euscairra, que es un sindicato de remise a nivel nacional, donde cada tipo que pone un coche a esta agencia tiene que ser blanqueado por el agenciero. Y esto no sucede acá en Salta. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Y por supuesto, que caiga también el Ministerio de Trabajo, donde los operadores y todas las personas que están en esta agencia sean blanqueadas como tienen que ser, ¿no? Gracias.